Hola 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 No No Mira Lidia Que desastre Ya ves que lo dije Aguando mas facil Lo he dejado muy rápido Y yo se Esto si estaba facil Vaya Que desastre Mira esta dicha Gaby ha sido la peor excepción Que yo he visto en una inutilidad de mujer Sopa Sopa de tortilla La sopa de tortilla O te referi a sopas que en general Sopa que en general La mas común Hay una mas dificilita Pero hay otra mas facilita Porque la de puncha esta facil La de bolo esta facil Esta de que estaba haciendo Juan La de tortilla tambien Un poquito mas complicada La de balanza Y la de la cara Por el fejol Por el tiempo Por el tiempo Es que se parta por la mitad Pero igual no pasa nada No pasa nada Y que quede con el recaudito bien durito Bien espesito Bien rico Bueno antes Antes en la piedra Uno molia el bujito de frijol Para que quedara excesivo Ah le molia el bujito de frijol El bujito de frijol en la licuadora Oye hay piedra tambien Aja Y como si depende de la cabeza Ya la rego Pero como ya la conocemos como ella Pues si ahí Porque ella dice que eso nunca ha hecho Nunca ha hecho eso Y se sentia tan segura la catalina Que iba a ser de las mas ¿Pensaste? Y a donde le echa pimienta Y comino Para que gane sabor Y hablando de todos esos errores ¿Cómo va? No lo hemos visto pero Sabe que esta segura Que dice que ella ha hecho sopa de rey Y como le tocó Aja la mesa Y le quedo un nuevo segundo lugar Ciego a cabeza Y te acordaba Y sopa de rey era Y en que platillo era? En que platillo Ah En que platillo En lo mismo No que sopa nunca hemos hecho Osea sopa 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 no Si En la presa En la presa Allí fue el segundo lugar Que en esos Siempre dice que Estaba recién venido No 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 Si ha hecho Creo que si ha hecho Pero no creo que sea para inútil No Pero si Ahí lo hizo Mira yo lo compro Si No es que si ha hecho Así que no No es que más de dos años quizás Y usted no le grabó mucho Vaya Y luego la sopa De este Juan Dios Que buena Esa huele está Grave Desde el principio Desde el principio Papá Los Los tomates Y así grandes chuputes De tomates Hizo men Así los grandes chuputes De tomates Que lleva Chambón a morirme Y por eso está ácida la sopa Quizás por eso Porque Muchos tomates le echo Ajá Cebolla Ajá Y la verdura Ajá Y muy poquita carne Pero fíjese que la niña Lidia dice que necesita más agua para que la ponga No porque tiene mucha Si está bien ralita Sopa Está bien ralita Lo que tiene que hacer es solo dejarla más tiempo en el fuego Pero como ya le echo la verdura también Es lo que yo le decía Si le van a reposar las cosas Pero el champi lo ha dejado mucho tiempo Mucho tiempo Y eso tiene que hacer El frijol con el grueso junto Con la carne Para que esos dos Sustanciaran los frijol juntos Y le hice la frijol a la verdura Y a lo demás Pero el frijol estaba bien blandito Porque ya casi está Le falta un cuantos minutos Pero Ya no tiene fuego Ya no tiene fuego Ya no tiene fuego Ya no tiene fuego No, ya la pagó Por eso digo Es que según él ya está lista Ya está lista Pero no le vayan a decir nada Porque si así la entrega No le va a decir nada Ahí es la que le puede dar Si la vemos con juego Mira de cámara La Caterina va a echar leche a papa a las otras mamitas Es que yo nunca he visto Yo no he visto dinero Se le echa el chátano Si, por eso ya sabemos que es la misma Ni me le acertamos No ahorita Después que nos descuidemos A ella se le puede salir la lengüita Hola Tia Yane Hola Tia Yane Ahora si a la miona Por favor De aquí hay otro ¿Está bueno ese? ¿Cuál es ese? ¿Quieres ver? Quiero ver Tia Yane Ah vaya quiero probarlo A ver A ver A ver Esa es la olla que queríamos para que vea Esa es una sopa de bolo Ahora vea donde va a ser su horno para ponerla a cocinar Ah este Pues si como estamos Que onda Que onda La normal Que onda pues Gabriela Que onda Gabriela Que onda Gabriela Mistral A ver Ya 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 Te mueve Mira como esta ya pachada Mira como esta ya pachada No la vea pachada No la vea pachada No la vea pachada No la vea pachada Bien de aquí vea Que onda Que onda Que onda pero porque no están así tan distraídas tan no te creo que nunca ha hecho una sopa 21 años ha cuidado a tus hermanos acompañado en la casa que es eso la cacerola un hombre casi las hijas, que subimos aquí estamos a punto de viajar sin gas yo guarde vamos Catalea, acúrese no te creo ah si no hemos ido donde ella va y que es lo que tocaba ella sope tostina sope tostina pero de tunco va? si depende 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 de la receta que haya visto tal vez tal vez ella la vio de otro lado no salvadoreño ajá pero si con el si, si, si en el centro de la luz es esta cosa si entonces yo creo que depende de lo que haya visto si le preguntamos para decir yo si la vi en tour esta muy guapa no la es diferente pero bien a ver en que le queda la sopa que se pone un poquito de arroz también la sopa que se pone la sopa que se pone de carne la sopa que se pone ah la es diferente la he visto si no le ha visto si no le ha visto si no le ha visto la sopa que se pone de la roja igual ah si si entonces si entonces y el aceite en este volado de gasolina como la mexicana guaruta lo que estaba crudo entonces ya lo voy a salvar lo voy a preír para que cocine hay mexicana hasta pedazos de pollo estaba botando porque la de la pechuga que no le alcanzó a sacochar estaba lo de medio estaba botando un montón de carne pero no porque me lleva no creo que va a salvar la chelita ya terminó chelita quiero ver con quién me voy a casar ya estuvo pues jajajaja se va a emocionar dice este un cucharón ajá vamos a ver qué tiene adentro mi amor y eso es lo mejor que puedes hacer vos es lo mejor que puedes darte vos no jenry brome probándola este valle se te va a ir la cara de cansarte de acompañarte de novio de todo papá gracias como lo agarro y esto que es baja la verdad la verdad wendy tenía más esperanza en bócrata en general te vuelvo a hacer otra la pregunta ya terminó como que es agua ya listo ya solo presentar ya no es verdad como que es agua con sopa magui para que más le voy a desear a la sopa darle el gusto porque hay muchas cosas pero en esto dije yo ya estuvo acompañada una sopa de pollo chele una sopa de pollo chele quien no la va a poder hacer como que el agua en la presa como estaba ayer como que son míaos de pablito no le despito no le despido ya ya ya